El equipo gris, el equipo naranja, el azul negro. Tres, dos, ahora. Y a partir de estos momentos damos inicio al rally. Les recuerdo que tienen que llevar cinco pañales, un babero y un gorrito. Al final de la actividad por lo menos deben de tener un solo pañal puesto. Atención mamis, son cinco pañalitos que debe de tener su pequeño bebé. Cinco pañales, un gorro y un babero. No me gusta repetirlo. Cinco pañalitos, no uno, no dos, no tres, no cuatro. Cinco pañalitos porque al final de la dinámica tienen que tener por lo menos uno solo. Si no, no va a valer. Cinco pañales, un gorro y un babero. ¡Qué buena toma! ¡Qué bárbaro! Ese pequeño bebé sin que tomó mucho ha sido fólico, señor Chavana. Y a él le falta. Lo que son. Vemos qué técnica de Anita González en el equipo gris. Ya tiene experiencia acomodando todos los pañales. Está en el cuarto pañal. ¿Pero por qué está participando con usted otra vez? No, no, señor Chavana, es el equipo gris. Ah, perdón. No, ese es otro pandillo, digo, otro bebé. Oye, todavía no ha empezado ningún equipo. No puede salir. ¡Ya, ya salió el equipo naranja! Tienes que irte gateando como todo un pequeño bebé. Gateando, ¿eh? Gateando. No te puedes arrastrar, tienes que gatear. Y ahí te tienes que impulsar para poder agarrar la cuerda. Para que puedas llegar hasta donde está tu biberón y llevarlo hasta el otro lado. Adelante, señor Chavana. Una pregunta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no va a pasar! Ese es un pequeño pandita. Oiga, ¿y es gateando o es gateando? Es gateando. Hay que ir gateando. Oiga, señor Chavana, ¿ese bebé cuántos meses tendrá? Ese es el equipo negro. Ya salió. Y el equipo azul también en el mismo momento. Les recuerdo que llevan puntos en primero, segundo y tercer lugar. Con cuidado, pequeños bebés. Recuerden que sus huesitos todavía son débiles. El equipo negro mostrando toda su interesa y su fortaleza para llegar hasta donde está el biberón. Que ya lo tiene en la mano. Ya perdió un pañal, ¿eh? Tienes que llegar por lo menos con uno solo y tienes que gatear. Gateando, gateando. Si no quedas descalificado, los demás equipos llegan ahí. ¡Échenle ánimo, muchachos! ¡Échenle ánimo, público! ¡Apoyen a su equipo favorito! El equipo negro de Liz Elizondo ya está tomándose el biberón. Cuidado, Liz. No lo acuenses tanto porque le puede dar reflujo. Me extraña, me extraña, Liz. ¿Tú eres mamá? No, 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 no. Pecho no, Liz. El biberoncito, mami. ¡Biberón! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó el equipo negro! Continuamos, ya tenemos el primer lugar. Pero todavía llevan puntuación segundo y tercero. El pequeño...